Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Barrantes, esto es Noticias UIA. Hacemos un repaso a nuestros principales titulares. Mil nuevos policías vigilarán nuestras calles. Conozca sobre el conteo de papeletas en el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Está en crisis el Partido Liberación? Son peludos vigilantes. Conozca sobre la unidad canina del Ministerio de Seguridad Pública. Son muchas las personas que trabajan en el conteo de votos en el Tribunal Supremo de Elecciones. Es por ello que en la siguiente nota echamos un vistazo de cómo se realiza esta labor. El estudiante Ronnie Gudiño con la información. Nos encontramos aquí del Tribunal Supremo de Elecciones donde se está realizando el conteo de votos. Vamos a conocer un poco más cómo es este procedimiento. Bueno, el escrutinio definitivo es la fase final de cierre, de protección de la pureza del sufragio. Como ustedes pueden ver, aquí llegan las tulas, los sacos con el material electoral desde las bodegas del Tribunal Supremo de Elecciones y hay cinco mesas, cada una presidida por un magistrado y acompañado de 25 funcionarios especializados. Hay además presencia de fiscales partidarios y lo que se hace es hacer una revisión del material, ver que en los sobres vengan los votos, que los resultados sean consistentes, se revise el padrón registro, se revisa que no aparezcan incidencias durante la jornada que ameriten ese recuento. Además, Román afirma que, de no cumplirse esas condiciones, se debe realizar un nuevo conteo voto por voto. Y sobre la duración total de la sumatoria, dice. Este proceso el Código Electoral lo tiene definido para un plazo máximo de 30 días para la papeleta presidencial y 60 días para la papeleta de diputados. Pero la expectativa o la meta que se han propuesto los magistrados es de dos semanas para la papeleta presidencial y dos semanas para la papeleta de diputados. Finalmente, Román menciona que todo el material se está guardando para verificar qué se puede reutilizar para el primero de abril. Esta fue una información de Ronnie Gudiño para Noticias UIA. En los últimos días se ha hablado mucho de una posible crisis dentro del Partido de Liberación Nacional. ¿Será cierta esta afirmación? El Partido de Liberación Nacional no tendrá participación en segunda ronda, pero tendrán mayoría de diputados en la próxima Asamblea Legislativa. Sobre una supuesta crisis comenta el politólogo Gastón Vargas. Yo diría que a pesar de que efectivamente el Partido de Liberación Nacional no pasó a la segunda ronda, pues la votación hacia los diputados y diputadas, pues podría decir que es relativo esa crisis. Sobre la importancia de la mayoría en la Asamblea, recuerda. Fabricio Alvarado o Carlos Alvarado tendrán que lidiar con un parlamento que no se puede desafín a su partido y tendrá precisamente que ver esa realidad política, donde para empujar proyectos de 38 votos, reformas constitucionales o proyectos de ley, con 29 votos van a tener que hacer negociaciones permanentes. Así que analicemos las siguientes pantallas. Las 17 fichas verdes representan a los diputados de Liberación Nacional en la próxima Asamblea, y las 10 fichas naranjas representan al Partido Acción Ciudadana, lo que en caso de un tipo de acuerdo entre ambos bandos, en un determinado proyecto, daría 27 diputados, número de suma importancia. Otro escenario, las mismas fichas verdes representan a Liberación, y las 14 amarillas representan a los diputados de Restauración Nacional, dando como resultado 31 diputados, dejando claro que el apoyo o freno que pongan los representantes de Liberación Nacional ante un proyecto será más que interesante. Sin embargo, Vargas reconoce errores internos en la última campaña verde y blanca, y además advierte. Me parece que le fueron quitando las banderas o se las dejó quitar, ¿verdad? La socialdemocracia en Costa Rica creo que tendrá que repensarse, que para enamorar nuevamente la juventud tiene que, como partido socialdemócrata en este país, tendrá que ver cuál es la agenda que tienen los jóvenes, cuál es la sociedad en que está sentada el país. Informó Rony Cudiño para Noticias UIA. Hay dos elementos que se mezclan para la segunda ronda electoral en nuestro país. Julián Zamora nos trae los detalles. El día de hoy vamos a conocer un poco más a fondo el contexto y el ambiente en el cual interactúan la política y la religión. Estas elecciones fueron testigos de un ambiente distinto e inusual. Se mezcló la política con la religión, causando un desorden en las opiniones del pueblo. Oportuna o inoportunamente, coincidió con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de hacer legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto dividió al país en dos, aquellos en contra y aquellos a favor. Todo esto tiene una explicación o varias explicaciones en realidad. Y uno podría centrarle esas explicaciones viendo a ver quiénes son los que más apoyan a Fabricio y tienden a ser personas de los cantones más y de las provincias con menos desarrollo económico del país, es decir, es la gente más pobre. Concretamente, para hablar bíblicamente, no estoy poniendo en mal, ¿verdad? Hablando en mal del homosexualismo, ¿verdad? Ni también decir no, eso no me parece, sino que bíblicamente entendemos, ¿verdad? Que no podemos aceptar como iglesia, ¿verdad? El matrimonio entre dos personas que tengan el mismo sexo, ¿verdad? Está establecido en la palabra del Señor, ¿verdad? Que hombre y mujer, o sea, Dios hizo a la pareja. Dice la Biblia que en el principio Dios creó la tierra y vio la necesidad de poner a alguien humano en la tierra, para entenderlo así. Y se trató de Adán y Eva. Y aquí se desataron los ambientes que envolvieron estas elecciones, ambientes tensos y polémicos. Informó para Noticias UBIA, Julián Zamora. Durante las recientes elecciones presidenciales, hubo varios partidos políticos nuevos. En la siguiente información destacamos uno de ellos, el Partido Liberal Progresista. Nos encontramos con don Elías Elfenseig, el presidente del Partido Liberal Progresista. Bienvenido, don Elías Elfenseig. Muchas gracias por la invitación, Lior, y es un placer estar por acá. Empecemos. ¿Qué expectativas tenía el Partido Liberal Progresista para estas primeras elecciones? Bueno, nosotros esperábamos, por supuesto, sacar al menos una diputación, cosa que no logramos. Yo siempre he dicho, uno no se mete a jugar solo para jugar. Uno se mete a jugar en política, pues es para ganar. Así que, pues esa era la expectativa. ¿Qué viene ahora? ¿Qué es lo que sigue para el partido? Bueno, yo creo que tenemos que trabajar en dos frentes. El primero, que ya lo mencionamos, que es fortalecer las estructuras internas del partido para hacerlo crecer y convertirlo en una opción viable de cara al 2022. Y la otra, que creo que es incluso hasta más importante, es que a pesar de no estar en la Asamblea Legislativa, los resultados electorales en la presidencial nos dan a entender que vamos a tener un presidente que niega los derechos individuales o un presidente que niega las libertades económicas. Y vamos a tener que dar una gran lucha desde las trincheras que tengamos, aún estando fuera desde la Asamblea Legislativa, para hacer valer los derechos y las libertades individuales. ¿Cabe la posibilidad de lanzar un candidato para la presidencia para las próximas elecciones en el 2022? Bueno, yo creo que esa debería ser la intención, por supuesto. Tener una presencia completa en las siete provincias con un candidato presidencial y hacer una campaña vistosa, respetuosa, siempre basada en las ideas, que es lo que hemos dicho desde el primer día. Este partido nace y crece alrededor de una serie de postulados, de ideas específicas. Muchísimas gracias por asistir y por aclararnos un poco más sobre el partido. No, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer siempre estar aquí en la UIA. Saludos a todos los alumnos y profesores y siempre a sus órdenes. Muchas gracias. El estudiante Joel López nos trae información sobre uno de los partidos que llegó a la segunda ronda electoral. Muy buenas tardes, compañeros. Vinimos a la sede central del Partido de Restauración Nacional acá en Moravia. Sin embargo, no fue posible que Fabricio Alvarado ni alguno de los integrantes del partido nos atendiera. Vamos a conocer el pensar de las personas para esta segunda ronda de elecciones nacionales. Yo tengo ya varios años de no votar por ningún partido. Y entonces, viviendo las situaciones que hay en este país, yo he ignorado el dar el voto a los presidentes, a las personas que hay. Bueno, yo analizo un poco lo que son los programas de gobierno y las ideas de cada uno de ellos y siento que tiene un poco más madurez Carlos Alvarado. Bueno, yo voy a votar por Fabricio. Yo pienso, pues yo soy una persona cristiana y voy por las cosas que él propone, ¿verdad? Bueno, estoy en contra de la ideología de género, la verdad, y lo respeto, pero no lo comparto. Y lo que sea domingo, la verdad es que ese es el desorden que hay aquí, entonces siempre salen con algo. Según datos suministrados por el Tribunal Supremo de Elecciones, el Partido Restauración Nacional entre julio y diciembre del año pasado reportó gastos por más de 400 millones de colones e ingresos por más de 380 millones de colones. Durante el proceso electoral, Restauración Nacional obtuvo ingresos de 369 millones de colones en colocación de bonos, gastos de 324 millones de colones en organización, dirección y censo y gastos de 52 millones de colones en propaganda. El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos indicó que los mismos tienen plazo hasta el 15 de febrero para presentar la información correspondiente al mes de enero. Ahora le toca a usted decidir este 1 de abril en las urnas electorales cuál candidato le conviene mejor a los costarricenses. Este es un informe de Joel López para Noticias UIA. Hacemos nuestra primera pausa, ya casi regresamos. Después del corte, mil nuevos policías vigilarán por su seguridad. Desde el comienzo de los tiempos, hay algo que siempre ha sido constante, y eso es el cambio. Vos cambias, cambias tu forma de ser y de pensar, y por eso, nosotros también cambiamos. Somos la U que se adapta constantemente, no solo al mundo, también a tus necesidades. Nuestros cursos están diseñados para hacerte crecer, cambiar, para sacar lo mejor de vos. Están apegados a la realidad nacional y respaldados por profesores que enseñan con el ejemplo. Te entendemos y sabemos que la mejor forma de escribir el futuro es juntos. Vos con talento, pasión y ganas. Nosotros con experiencia, trayectoria y compromiso. Cambiemos las reglas y dejemos un legado que todos recuerden. UIA. El cambio lo hacemos juntos. Gracias por continuar con Noticias UIA. Y como escuchaba antes de la pausa, la fuerza pública ampliará la cantidad de policías para este año en las calles. En este 2018, mil nuevos policías entrarán a dar seguridad al país. Pero, ¿cuáles van a ser las zonas a las cuales se van a destinar estos? Todo esto y más en la siguiente nota. Año a año, policías de la fuerza pública dejan sus puestos por diversas razones, lo que genera un faltante en las calles. Para este 2018, el Ministerio de Seguridad Pública dotará de mil nuevos policías al país, los cuales llegarán a brindar seguridad a distintas zonas. Anualmente se retira un promedio de 300 policías, ya sea que se pensionan, que los despedimos o que renuncian. ¿Qué pasa una vez que tenemos esta disminución de oficiales? Se abren cursos policiales para recuperar esas plazas que quedan, ¿verdad? Porque nada hacemos nosotros, por ejemplo, contratando mil policías, si un promedio de 300 se nos están yendo al año. Entonces, quiere decir que va a haber un faltante de 300 policías, además de los mil que se contrataron. Entonces, se abren cursos básicos policiales, se capacitan a estos compañeros para tratar de llenar esas plazas que quedan. Pero, ¿cuáles van a ser las zonas del país a las cuales se destinen estos mil nuevos policías? La idea es fortalecer, reforzar comunidades de atención prioritaria, especialmente estos lugares donde hemos visto alta incidencia delictiva como tráfico de drogas, tráfico de armas, etc. ¿Cuáles comunidades son? Bueno, en San José tenemos, por ejemplo, lugares como los barrios del sur. Igualmente, tenemos en Cartago algunas comunidades especialmente precarios donde ha habido alta incidencia delictiva. En Guanacaste, algunas partes de Guanacaste también van a reforzarse con más policías. En Guadheredia, en todas las provincias se va a enviar una cantidad de oficiales. ¿A qué lugares? A las comunidades donde la incidencia delictiva es más alta. Si usted desea formar parte de la Fuerza Pública, puede llamar a los siguientes números que aparecen en pantalla para más información. Esta es una nota de Mauro Vargas para Noticias UIA. Y en la siguiente nota, el estudiante Jeremy Vargas hace un recuento de las muertes por accidentes acuáticos durante el 2017. El 2017 cerró con 116 muertes por accidentes acuáticos, siendo la cifra más grande de los últimos cinco años. Según la Cruz Roja de Costa Rica, el año anterior superó con cifras al 2016, que contabilizó un total de 90 muertes por accidentes acuáticos. Incluso superó al 2015, el cual mantenía un registro lamentable de 115 fallecidos. Propiamente, en el año 2017, los meses que más registraron muertes por accidentes acuáticos fueron enero y diciembre, con 15 fallecidos. En febrero, se contabilizaron 12 personas y para el mes de julio fueron 14 sujetos quienes perdieron la vida por accidentes de esta categoría. ¿Y cuánto llevamos en este 2018? Para este primer periodo del año, para este mes de enero, contabilizamos un total de nueve accidentes acuáticos, principalmente sean en piscinas, en ríos y playas de nuestro país. Para la Cruz Roja Costavicense, es muy importante que los bañistas conozcan la profundidad de las instalaciones de las que van a disfrutar, y sobre todo, conocer el comportamiento del río o del mar. Antes que están en una poza de un río, hacen un clavado, se tiran a un lugar que es muy profundo y no saben nadar, o hay algún tipo de objeto, rocas y demás, que pueden causar lesiones. Es importante, si las personas están consumiendo alcohol, no ingresar al agua y dejar un tiempo prudencial después de consumir alimentos. Se recomienda que sean entre una a dos horas. Además, las autoridades sugieren que es importante tener una vigilancia constante de los menores de edad durante actividades acuáticas. Esto es una nota de Jeremy Vargas para Noticias UIA. Los choques de vehículos contra el tren son un problema que afecta a la mayoría de usuarios que transitan en el GAM, y según datos de la Policía de Tránsito, estos casos van en aumento. A pesar de las señalizaciones, de las medidas de prevención y del esfuerzo realizado por la Policía de Tránsito, las colisiones contra el tren aumentan. Pero, ¿qué hace la Policía de Tránsito en estos casos? Mario Chacón, vocero de la institución, nos brinda los detalles. Lamentablemente tenemos un incremento en las colisiones que se dan entre un vehículo de cualquier índole, atropello a personas con lo que son las máquinas del tren. ¿Quién tiene prioridad, el auto o el tren? La prioridad de paso la van a tener los vehículos tipo trenes que utilicen el derecho de vía correspondiente, el derecho de vía ferroviario, y en este caso cualquier incidente que se dé sobre esta, la responsabilidad, no vamos a achacársela solamente al conductor. Hay un montón de situaciones adicionales que hay que analizar en el entorno. ¿Qué está haciendo la Policía de Tránsito y los gobiernos locales para tratar estos sucesos? Tenemos gobiernos locales, como el caso de Heredia, que es este municipio, se ha encargado de poner en algunos lugares agujas de retención, han hecho reductores de velocidad, han tenido una muy buena demarcación. De igual manera, el Ministerio de Obras Públicas, por medio de Ingeniería de Tránsito, ha implementado la colocación de señales sonoras, luminosas, como son los semáforos intermitentes, así mismo una demarcación y señalización un poco más extensa para poder dar ese contraste de la falta de atención de los usuarios. El argumento que dan los conductores cuando se da este suceso es que no hay señalización ni medidas que informen sobre el paso del tren. No hace falta que tengamos miles de señalizaciones, simplemente existe un paso ferroviario y la responsabilidad de nosotros como usuarios de la vía pública es fijarnos y escuchar de que no venga la máquina del ferrocarril para poder hacer la maniobra adecuadamente. ¿Cuáles son las recomendaciones que da la Policía de Tránsito a los conductores? Más de 40 perros son capacitados en el país para proteger la vida de los costarricenses. Para muchos ellos son parte importante de la familia, para otros son considerados como el mejor amigo del hombre, pero para el Ministerio de Seguridad Pública ellos son catalogados como héroes caninos. El objetivo de la unidad canina del Ministerio de Seguridad Pública es fortalecer los servicios que brindan las demás unidades. Tenemos recursos para trasladarnos tan pronto como se pueda a las situaciones donde nuestros canes deben de atender, las variables que sean, por ejemplo, búsqueda de personas que andan en fuga o personas que se extraviaron en un parque. Hemos desarrollado a través del tiempo el decomiso de armas de fuego, de droga, de dinero. Tras el trabajo arduo que hacen los caninos, la unidad K9 vela por el bienestar de sus amigos y compañeros inseparables. Pues además de ser perros especializados, estos no dejan de ser animales que merecen cuidados. La unidad canina cuenta con capacitaciones para los guías caninos y entrenamientos hacia los animales que se han convertido en grandes héroes. Iniciamos un proceso de capacitación de más de 600 horas avalado por la Escuela Nacional de Policía y automáticamente con eso iniciamos la asignación tanto del personal. En este proceso de capacitación especializada lo que hacemos también es trabajar en conjunto con los instructores caninos nuestros que van amoldando el entrenamiento del perro, para ese momento le llamamos así, y cuando lleva una parte de ese proceso amoldamos a la persona junto con el campo. Actualmente la unidad canina del Ministerio de Seguridad Pública cuenta con aproximadamente 48 canes que ayudan a resguardar la vida de los costarricenses. Esta es una nota de Jessica Alvarado para Noticias UIA. Gracias por acompañarnos en esta edición de Noticias UIA. Nos vemos en nuestra próxima emisión.